7 años y esta es la sexta ocasión en la que entrega premios ha sido un trabajo muy grande y muy fuerte por parte de todos los aquí presentes mantener vivo este fondo y es una de las piezas fundamentales del festival este año se inscribieron 535 proyectos provenientes de 33 países esto ha ido aumentando año con año desde que se inició el fondo lo cual nos hace ver que pues nuestra industria está creciendo y que cada vez hay más gente interesada en participar en este fondo fílmico de todos estos proyectos se eligieron 11 proyectos de cine en desarrollo 5 proyectos de cine en postproducción y 5 proyectos de series de televisión en desarrollo y lo que nos da muchísimo orgullo en esta ocasión es que desde el interior del festival tuvimos una política de balancear las cosas de traer proyectos que fueran de gente que ya está consolidada de cineastas que tienen una carrera que va avanzando de manera firme pero también estamos apostando por talento joven y nos da mucho orgullo poder decir que más de la mitad de los proyectos seleccionados son óperas primas o segundas películas de directores con lo cual pues estamos buscando abrir espacio a una nueva generación de realizadores y de productores también y todos estos proyectos van a tener una cierre serie de reuniones con empresas invitadas entre las cuales destacan especialmente la participación de empresas de eeuu y de canadá va a haber gente de empresas que ya todos conocemos como fox tank warner torner son dance tv etcétera pero también estamos invitando empresas jóvenes de eeuu que están apostando por contenidos distintos por contenidos que se interesan por contar cosas en español por contar cosas de latinos por contar cosas mexicanos entre ellas están macro gunpowder and sky big beach y ball films entre muchas otras bueno este año el fondo fílmico en colaboración con las empresas aliadas del festival empresas que se han sumado como patrocinadores y vamos a entregar 10 premios que equivalen a casi 6 millones de pesos cabe resaltar que los premios que se van a entregar no son sólo premios que está entregando un patrocinador queremos ver a las empresas que se suman a nosotros como aliados y posibles socios de los proyectos más adelante en ese sentido los premios que se otorgan son premios que buscamos que sean que sean útiles que sean premios que eventualmente si puedan dar paso a una sociedad entre la empresa que apoya y el productor que está realizando la película el primer premio pues es el para bueno esta es la sección de premios para cine en desarrollo el primer premio es el premio que ofrece el festival que es un premio por 100 mil pesos en efectivo que sabemos que en una etapa de desarrollo 100 mil pesos pueden significar que el proyecto se quede dormido otros seis meses o pueda avanzar a su siguiente etapa el siguiente premio es el premio plataforma que está entregado entre CTT Expand Rentals y Chemistry este es un premio del cual nos sentimos muy orgullosos porque logramos hacer una sociedad entre estas dos compañías para que apoyen a un solo proyecto entre las dos compañías se van a ofrecer todos los servicios de renta de equipo para poder hacer una película y también todos los servicios de postproducción para que se pueda hacer una película en total el premio es de alrededor de 3 millones de pesos con esto un proyecto en desarrollo va a poder dar el paso de estar en una etapa de guión o de búsqueda de financiamiento y dar el salto a estar en una etapa de producción entonces bueno esto es en congruencia con la cuestión de dar premios útiles y en sociedad con empresas que están comprometidas con nuestra cinematografía CTT Expand Rentals también va a otorgar otro premio que equivale a 4 semanas de renta en equipo Talent on the Road que es una agencia que está entrando también a representar directores y escritores está ofreciéndonos un premio de 150 mil pesos en efectivo para el desarrollo de un proyecto mexicano esto en congruencia también con lo que busca Talent on the Road que es impulsar a un proyecto que quizá está en una etapa de escritura de guión para que pueda avanzar en finalizar un guión y tener un guión listo para entrar a una etapa de producción y finalmente el marché du film de Producers Network nos regala una acreditación para un productor para que pueda participar en el Producers Network de 2019 y aquí no es solo el costo de la acreditación lo que nos interesa sino el acceso que puede tener un productor a un evento de este tipo que es bastante complicado acceder y en donde se tiene un espacio de networking que solo en Cannes se puede tener ahora en la sección de los premios de cine en postproducción el Festival de los Cabos otorga un premio de 100 mil pesos en efectivo a una película mexicana en postproducción con la finalidad de que este dinero se utilice en servicios que pudieran faltarle una película para finalizarse por otro lado Chemistry también está entregando cerca de un millón de pesos en servicios de postproducción con lo que una película que llega con un corte final a Los Cabos podrá dar el salto a terminarse y pues empezar a planear su estreno de igual manera por primera ocasión abrimos una colaboración con Cinecolor que ha sido un gran aliado en esta edición y que también se compromete a un premio de alrededor de 500 mil pesos en servicios de postproducción igual para terminar una película y finalmente estos son los premios para series de TV en desarrollo aquí cabe resaltar que el festival es de los pocos espacios que hay en México para apoyo a que los cineastas hagan una transición del cine a la televisión y garanticemos de alguna manera que se sigan haciendo producciones de televisión de alta calidad empezamos con el premio de promo trailer de Art Kingdom que son 5 mil dólares en servicios de postproducción para un promo trailer de una serie que cuando una serie está en desarrollo poder contar con algo con un trailer para vender pues es algo súper importante y súper valioso y finalmente está el premio Bobo Bobo es una agencia que también se suma por primera ocasión a los apoyos del festival y nos está haciendo el favor de entregar 100 mil pesos en efectivo para una serie de televisión en desarrollo que igual en una etapa en desarrollo para una serie de televisión es darle oxígeno para que pueda seguir avanzando en su camino hacia su realización y bueno ahora vamos a presentarles los 11 proyectos de cine en desarrollo no los voy a mencionar uno por uno porque ya tienen esta información ustedes pero sí me gustaría nada más resaltar lo que mencionamos hace un momento que estamos tratando de hacer un balance entre cineastas consolidados y cineastas emergentes y este es el resultado de esa labor contamos con proyectos con gente como Amat Escalante, Joaquín del Paso, Julio Hernández Cordon y Bruce Labrus por ejemplo que es uno de los directores de culto canadiense más consolidados pero por otro lado también tenemos proyectos en los que estamos buscando que sean proyectos binacionales para tener congruencia pues con las características del festival que es un festival enfocado en Norteamérica entonces eso fue parte importante también de la curaduría y en ese sentido tenemos proyectos como Leche que es una coproducción Estados Unidos-Ecuador Viaje al País de los Tarahumaras que es una coproducción entre México, Francia y Canadá y Ona Sur que es una coproducción entre México y Estados Unidos por mencionar algunos y ahora pasamos a las películas en posproducción aquí de igual manera todas estas películas son la primera o segunda película del director entonces nuevamente está el compromiso de apoyar a una nueva generación de realizadores y otro punto importante de esta selección de películas es que cuentan historias que ya no todas suceden en la Ciudad de México tenemos Chechelabi que es un documental que sucede en Tijuana y habla sobre migrantes haitianos que están por el momento varados esperando a poder cruzar Estados Unidos Días de Invierno que es un drama que sucede en la ciudad de Saltillo Ya no estoy aquí que es una película que sucede entre Monterrey y Nueva York que habla sobre los cholombianos que es una subcultura bastante interesante y Mano de Obra y el Deseo de Ana que retratan realidades de la Ciudad de México pero bueno con todo esto lo que buscamos es abrir las puertas a una nueva generación y también descentralizar el foco que hay de repente en los cineastas y bueno estos son los cinco proyectos de series de TV en desarrollo el criterio para seleccionar estos proyectos fue poder contar con realizadores que tienen una experiencia y trayectoria en cine y que están dando sus pasos hacia hacer contenidos de calidad en la televisión ese es el enfoque que tiene el festival hacia la televisión es mantener esta tendencia que hay de contenidos de alta calidad de gente que está haciendo cine y que están transitando hacia la televisión entonces bueno estos son los proyectos esto es una convocatoria latinoamericana escogemos solo cinco proyectos con la intención de darles todo el foco a ellos y toda la atención y que se haga un pequeño mercado dentro de Los Cabos para este tipo de proyectos y finalmente también queremos hacer público que este año vamos a empezar con un proceso de recaudación de fondos para el fondo fílmico Gabriel Figueroa estamos empezando con esta iniciativa con la intención de que como vieron estuvimos cerca de poder dar seis millones de pesos pues el año que entra queremos llegar a los seis millones y más y queremos abrir la participación a toda la comunidad cinematográfica sería ideal que pudiéramos contar con un premio creado por la comunidad cinematográfica para los realizadores entonces va a ser algo muy sencillo a través de nuestra página web va a haber ahí un link a través del cual se puede hacer una donación de la cantidad que cualquier persona quiera y ese dinero se va a destinar el año que entra para un premio que se va a otorgar para alguno de los proyectos de cine en desarrollo, series de TV o para Work in Progress y también es una manera de nosotros, a nuestros invitados, pedirles que se comprometan también con el festival y con la industria cinematográfica y bueno que pongan un poquito de su parte para que en breve podamos ver más películas mexicanas ¡Gracias! ¡Gracias!